¡Hola! Hola a todas y a todas, bienvenidos una vez más a este canal. Ya sabéis que yo soy María, pero me he podido encontrar todas partes como Pórpora, Porpita y buscarme, porque si no os estáis perdiendo un montón de cosas que digo por redes sociales, stories, mini-vídeos, mucho contenido que no está por aquí, está por allí, así que bueno. ¿Hacía que no me hacía una cola así? ¿Desde que era adolescente? No, yo creo que ya de adolescente no me las hacía. Oye, pero me gusta un montón, es que me la he cogido sin querer porque estaba aquí por casa y me cogí una cola así malamente para fregar el suelo y digo, escucha, qué cosa más mona. Pues nada, aquí estamos con uno de los vídeos que más os gustan, que son las novedades de Mercadona, así que por eso estoy sin labial, me estaréis viendo muy rara, estoy sin labial porque las voy a probar en directo para que las veáis, están recién compradas, así que no he probado nada, ni idea de cómo van a funcionar. Voy a empezar por las cosas de colorito y así me remato el look y vamos a ver qué tal las novedades de junio, ¿de junio? ¿de julio? Bueno, es que julio ha empezado hoy, en realidad son de junio, porque julio fue domingo el primer día. ¿Y qué más está? No lo sé. Bueno, como siempre viene el típico que duda de mí, aquí está el ticket de haberme comprado las novedades de Mercadona. Mercadona, yo no sé si le está mandando alguna youtuber producto, porque siempre me decís que te lo manda Mercadona. No me lo ha mandado Mercadona. Si Mercadona está mandando las colecciones de colorido a alguna youtuber, por favor, mándamela, señor Mercadona, porque me las compro todas. ¿No? Digo yo. Bueno, aquí está el ticket, así os puedo ir diciendo los precios, y vamos a empezar por lo que es color. De lo que es color lo tengo metido en una de estas bolsitas de cartón. Alguien me dijo, ¿cómo haces para que te den las bolsitas de cartón? A mí nunca me las dan. Yo las cojo. Yo las cojo, no sé, igual estoy robando. Pero yo están allí debajo del mueblecito donde están las novedades, y yo las cojo, echo todas las novedades dentro y me voy a la caja. No sé, es que alguien me dijo, ¿cómo te dan estas bolsas? Es que yo las cojo yo, físicamente yo. Bueno, amantes de los nude, absténganse de esta colección de Mercadona, porque mirad cómo es. Es colorines a punta pala. Todos colores muy llamativos, muy fluorescentes, y nada nude. O sea que, si sois de nude y nada más que nude, olvidadlo. La primera cosa que os enseño son dos gloss, aquí está, o glosses, dos gloss que han sacado de esta colección. Esta colección se llama, ¿cómo se llama? Sol. Electrosol. Electrosol. Se llama la colección. Y bueno, está habiendo un montón de cosas así, fluorescente por el mundillo del maquillaje ahora. ¿Está pasando la época de lo holográfico y está viniendo la época de lo fluorescente? No lo sabemos. Como os decía, hay dos tonos de glosses. Este se llama, que es el que me voy a poner, creo yo. Brillo de labio efecto vinilo. ¿Blu? ¿No tiene número? Así. Número dos, violeta. Número uno, coral. Tono coral y tono violeta. No sé cuál ponerme, porque los violetas son un poco peligrosos. Suelen amarillar un poco los dientes, aunque es bastante rosado. Ahora vamos a hacer swatches y me voy a poner uno de los dos. Mmm, parecen molitos los dos. Vamos a ponernos... ¿Cuál me pega más con la camiseta? Venga, el morado. Vamos allá. Huelen un poco a gominola. Mmm. Tienen bastante color. Bueno, tienen mucho color para hacer glosses y no se pegan. No son pegajosos. Al final estoy aprendiendo a hacerme el overlai. Sin que parezca que he comido tomate. Pues es bastante bonito. Mmm. Muy bonito. Y nada pegajoso. Nada pegajoso. Que os está gustando el espejo, ¿no? Claro. Os lo dejo en la cajita de información. Bueno, por los glosses me gusta la textura. Me gusta bastante la textura. Es ligero, es bonito y es brillante. Me gusta. Luego han sacado dos eyeliners. Aquí están sacando un montón de eyeliners de colores Mercadona, porque en la colección anterior también había eyeliners de colores raros. Uno verde eléctrico y uno azul eléctrico. Uno y dos. Vamos a ver cómo son. Qué tipo de punta. Vale. Uy, estas puntas de fieltro no me terminan a mí de hacer mucha gracia. ¿Sabéis cómo os digo, no? Son esas que son como una especie de esponja en forma de punta. Bueno, no es tan mal, pero no os creáis que yo soy muy muy fan. Vale, vamos a probarlos. Lo que voy a hacer va a ser hacerme un delineado doble. Porque tengo uno negro, entonces voy a poner el verde, por ejemplo, a la raíz del párpado y me hago un delineado doble de eso. En teoría no se debería hacer así, pero como ya me he hecho el eyeliner, pues lo aprovecho. Oye, mola. Mola. Bastante vistoso. Ahora me acerco. Voy a hacer el otro ojo. No, pues es cómodo en el aplicador. No me gusta a simple vista, pero la verdad es que es preciso, es bastante preciso. Bueno, oye, pues pimienta muy bien. Me voy a acercar. Y el otro es azul, que bueno, no los pruebo los dos porque... No puedo. Pero bueno, no tengo más ojos. He decidido el verde, pero bueno. Deben ser más o menos igual de pigmentado. Sí. A mí no me gusta hacerme el delineado abajo con un eyeliner. Sí, los dos son bastante pigmentados. Abajo lo que voy a hacer es hacérmelo con lápiz. Porque han sacado lápices a juego. Han sacado un lápiz azul y un lápiz verde. Está guay porque se ve ahí la punta como va bajando. Y bueno, son de los retráctiles, si no me equivoco. Sí, son de los retráctiles. Y a juego con el delineador, uno azul y uno verde. Me voy a probar el azul abajo, así probamos los distintos colores. Pintan muy bien, ¿eh? Es muy pigmentado. Y muy mono. Pintan bien el alineador de agua. Pues muy bien, los lápices también. Muy pigmentados, muy cremosos. Pintan muy bien. Y me está gustando a mí esto tan colorido, oye. La última cosa para ojos son, por supuesto, las dos máscaras de pestañas de los mismos colores que los eyeliner y los lápices. Todo a conjunto. Me voy a poner una arriba y otra abajo y así vemos cómo quedan las dos. Voy a ponerme la verde arriba, que me he hecho el eyeliner verde arriba, a ver qué tal. Pues dejan bastante color. Dejan mucho color. Está guay. Y la azul me la voy a poner en las pestañas inferiores. Pues sí que colorean bastante. Son un poco densas el producto y ya no sé si es que... Porque no venían... No me venían selladas. Bueno, tiene una pegatina ahí, pero no sé. No sé si está un poco seco. Porque pinta muy bien, pero es la impresión cuando una máscara ya la tienes abierta hace un tiempo, que se te pone un poco más densa y en realidad funciona mejor, pero están a punto de secarse. Bueno, me acerco. Pues chulo, ¿no? Pues muy bien, Aniego. Si os gusta este tipo de productos de colores, queda muy guay. Bueno, y lo último son pintaguñas de colores neones. Neones? Neón. De colores neón. Tenemos un naranja fluorescente, un rosa fluorescente y un verde fluorescente. Son muy vistosos. No sé qué tal cubrirán con una capa. Lo vamos a comprobar en un dedo. Eso es una capa. Y ahora cuando se seque me hago otra, pero voy a probaros los tres colores para que los veáis. Bueno, ahí tenéis una capa de cada uno. Cubren bastante con una capa. Habría que... Yo pondría dos. Pero vaya, para que os hagáis una idea más o menos de cómo cubren con una capa. Madre mía. Sigo con las cosas que no son de color. Cosas que son ya de tratamiento, cremas, etc. Y han lanzado dos cremas corporales. De olores guays. Olores de cosas que se comen. Esta huele a tarta de vainilla y manzana. Madre mía, qué hambre. Y esta huele a batido de plátano y galletas. Vamos a olerlas. Esta es la de plátano. Uy, qué bien huele esto. Son ligeritas, parece. Sí, son como body milk ligeros. Ahora voy a deciros cómo se absorbe de rápido. Uy, qué bien huele esto. Huele a venano, pero mucho. Uy, huele genial. Vale, se absorben bastante rápido. Ya sea... Ya no tengo tacto mojado. Y la otra, la de manzana, también huele muy bien, pero me gusta más la de galleta y plátano. Eso ya a gusto los colores. Huele muy bien, pero me gusta más la de galleta. Y se absorben muy bien, ¿eh? Eso seguro. Se absorben súper rápido. Bueno, pues mira. Vale, si os gustan... Esta es más cítrica y esta es más dulzona. Ya depende de lo que os guste. A mí me gusta más la de plátano y galleta. La de vainilla y manzana me gusta menos. Bueno, olerlas allí porque había probadores cuando yo estuve. Pero eso también lo han sacado. Y por último, el stick anticelulítico. Os digo que no lo he empezado a utilizar todavía, pero lo voy a empezar a utilizar ya. Dice que es un potente complejo de activos sin... sin... Acción compleja. A nivel celular... no sé. Bueno, yo lo voy a empezar a utilizar ya y así os cuento. Es intensivo. Dice que reafirma, reduce quemando la grasa acumulada y frena, evitando nuevas acumulaciones de grasa. O sea que además dice que previene. Y lleva péptido encasulado, froscolin y extracto de centella asiática y creatina. Hay que utilizarlo dos veces al día. Y el formato es lo que es novedoso, que es un stick. ¿Veis? Huele como... no sé, ¿a qué huele? Un poco como cítrico. Huele bien, huele fresquito. Bueno, como veis es un stick. Entonces pues masajeamos con el mismo stick y luego yo me imagino que habrá que darle un poquito para que penetre bien. Y dice que se haga directamente desde el stick porque favorece el tema de masaje. Dice que no hace falta presionar demasiado sobre la piel. O sea que hace movimientos circulares ascendente. Lo empiezo a probar desde ya y os contaré más adelante si veo algún tipo de resultado. Pero lo voy a empezar a utilizar desde ya. Y a ver qué tal. Estaba allí como novedad. Y bueno, más que nada hará, ¿no? Aunque ya sabemos que los anticelulíticos los hay que hacer deporte, comer sano, beber mucha agua, etc. Pero es cierto que ayudan porque yo he utilizado muchos veranos. Por ejemplo, el de Shiseido que es verdad que es carísimo y yo sí me noto que me reafirma la piel y me reduce la piel de naranja ópticamente, ¿no? O sea que yo veo claramente como se reafirma sobre todo las rodillas, etc. Entonces sí que ayudan. Lo que pasa es que hay que ser muy constante, hay que llevar una vida mucho más sana, hay que comer en condiciones, etc. Pero bueno, algo ayudan, ayudan a reafirmar, ayudan a activar la circulación, etc. Así que nada, lo que os digo, lo pruebo y os cuento. Os habréis ido dejando precios en alguna parte o por la pantalla o aquí debajo de la cajita de información. Como siempre, espero que os encanten los vídeos de novedad de Mercadona. Así probándolo quizá está todo más claro. Espero que os haya gustado y sí, así que me lo dejéis con muchos likes. Quiero deciros dos cosillas. Una, que hemos llegado a los 100.000 suscriptores en este canal y os quiero dar las gracias por el apoyo durante todos estos años. De verdad, de corazón, gracias. Si estáis viendo este vídeo y todavía no os habéis suscrito, os pido que os suscribáis. Y así también no os perdáis nada de contenido. Y si estáis suscritas y a veces no os saltan mis vídeos, estáis atentas de presionar la campanita para que os avise cuando se suba un vídeo nuevo. Y otra cosa que os quiero decir es que gente de Cádiz alrededor, Cádiz, Jerez, San Fernando, etc. Que voy a estar este viernes día 6 en el Primor de San Fernando, el centro comercial Bahía Sur. Que voy a ir a inaugurar un mueble de la marca Dermacol. Y estaré allí para daros un estuchón a todos los que queráis venir. Lo he dicho por redes sociales, pero como algunas veces algunas personas que me ven en Youtube no tienen redes sociales, pues lo digo también por aquí. Así lo sabéis y podéis venir a verme que va a haber sopresitas, va a haber descuentos, va a haber regalitos, etc. Bueno, pues nada, que muchas gracias como siempre por haberme visto. Por este lado de la pantalla os dejo mi último vídeo por si os lo perdisteis. Y por aquí debajo os dejo los enlaces para que os suscribáis. Y así no os perdáis nada de contenido. Tanto a mi canal de videoblog diario, donde hablo de mi vida más día a día y menos beauty. Y por aquí el de este canal principal, por si no estáis suscritas, que no os perdáis más contenido. Muchos besos, muchas gracias por verme. Que estéis empezando Julio con mucha energía. Y un abrazo gigante. Chao.